Que un señor que fue al fuego y viendo allí todos los procesos, miraba de un cuarto a otros cuartos que había muchas puertas. Y estando mirando allí a la puerta, decía, aquí en esta puerta, ahí aparentemente que hay mucho gozo. Porque se miraba, el señor brincaba en los aigres, estirando los manos y los pies, para arriba, para arriba, brincando a un lado, a otro lado, y volviendo para atrás, a un lado, a otro lado, y dice, wow, ese cuarto. Se mira mucho más acá que todas las otras puertas que yo he mirado. Y este otro se mira, algo del cielo, algo que está cristalina, pero no se mira mucho más para el otro lado, una mesa preparada. Una comida deliciosa ahí, espera. Pero aquí, en esta otra, pareció que estaba más el ambiente, más movido. Y dijo, ya que tú abres esa puerta, ese será tu destino. Y cuando se entraba allí de esa puerta, hermanos, algo sucedió. Dijo, me engañaste. No me dejaste de ver todo lo que yo estaba viendo. Aquí yo estoy mirando la razón que el señor que está dando a un lado, a otro lado. Y es de que estoy viendo con un tenedor a un lado de la derecha, otro tenedor al lado del otro. Que los mismos demonio se lo estaba cachando y tirando a él al aire nomás para recogerlo en el otro tenedor al otro lado. Por eso, hermanos, él se gritaba. Por eso, hermanos, él se levantaba los manos y los pies que estaba echando en pedazos. A un lado u otro lado. Y asina, asina, hermanos, aparentemente, a ellos de la vida que están viviendo la vida loca. Los injustos. Los que no están rectos. Los que hablan de la malignia. Y dicen, no. Él es mi papá. Él es mi papá. Y créeme, hermanos, uno con toda la boca está difícil. Que cuando gente dice que mi papá, él es el de este mundo. ¿Y por qué podemos llevar ahí, hermano? Porque ¿cuáles son tus deseos de tu corazón? ¿Quién es que tú estás escogiendo en tu vida hoy? Dios está estirando al lazo de nuestro corazón de ser justos. De ser esas en lo que carga, en lo que lleva el templo de Dios. Mira, hermanos, lo que no podría pasar de un lado al otro. O nomás, otra vez más. Pues dame, dame nomás esa otra oportunidad. Para hacer lo malo. No más, otra vez más. ¿Por qué? ¿Por qué en el Evangelio no decimos lo mismo? Como un tiempo más con el Señor. Una oración más para el Padre. Una hora más para buscarlo. Un tiempo más para adorarlo. Un tiempo más para acometerme este camino. Este destino de victoria. Algo delicioso. Algo hermoso. Algo de maravillas. Un testimonio allí en el grupo de los ancianos. Este domingo dijo una hermana fiel a la mesa. Dijo, hermana, no puedo mover mi brazo. No puedo. Oran por mí, oran por mí, decían. Hacía con lágrimas, garándose su brazo. Oh, yo dijo, todos los que estamos aquí vamos a extender las manos. Pero todo obrero, yo quiero que se arriman. Y arrimando a la hermana, orando por la hermana. Era nomás como una oración. Pero Dios me dijo, no lo sueltas. No lo sueltas. Sigas orando. Sigas orando en el fe. Sigas orando. Y mi corazón, hermanos, empieza a empeorar. Empeorar a decir, Señor, si tú eres el mismo hoy y mañana y para siempre, el mismo milagro que fuiste manifestando en tu día de resurrección. El tiempo que estaba sobre la tierra, sanando y levantando los enfermos. Levantando los muertos, llevando la sanidad, ahora manifiesta, manifiesta sobre este brazo. Y empezamos a moverlo para la honra y la gloria del Señor. Y se encendía, empezó a extenderlo de derecho y la izquierda. Y todo por adelante. Y cuando está, hermanos, las lágrimas empezaron de afluirse. Pero no, ahora no de dolor, pero de gozo, hermanos. Que ella empezó a destirar el brazo sobre la mesa, así para poder alcanzar. Y tocar mucho más allá, hermanos. Yo dijo, wow, Señor, qué grande y poderoso tú eres. Yo no quiero dejar este lugar sin darte las gracias. Y hermanos, cuando todos empezaron de ir y salir, tocamos un poquito más. Y ya por fin todo estaba limpio. Todos fueron ya a su lugar. Yo dijo, Señor, mi corazón está llena de gratitud. No hay nada más que hacer. Y me puse de rodillas. Y le dije gracias a mi Padre. Gracias. Gracias. Gracias por querer ayusar a alguien como yo. Yo sé, yo no soy perfecto. Y yo sé que yo traigo mis detalles. Gracias a mi Padre. Porque querer de ayusarme hoy. Y manifestarse su poder. Y usar mi fuerza. Mi amor y el poder para la honra y la gloria del Señor. Mi alma estaba llena de gratitud. Y así yo se lo digo hoy, hermanos. La extra mía. La extra mía. Cuando Dios empezó de hablar conmigo de eso, hermanos. Hasta cuando estaba ministrando. Ahí era el servicio. Me dijo, otra canción más. Y yo voy a manifestarse. A través de palabra profética. Y así era, hermanos. Y así no se fue. Yo digo, hermanos. Yo no sé dónde tú estás ahorita. Mejor te sientes estancado. En un lado espiritual. Pero siempre lo has llevado lo mismo. Has terminado lo mismo. Pero Dios está diciendo, ¿sabes qué? Exténdete más. Exténdete más a tu fe. 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 Exténdete más a tu tiempo. Exténdete más. Gracias.